Música Así es como se sirve el tamal de chipilín con frijol Son pasteles, no, no son pasteles, son tamales, no Y así es como se cocinan las pupusas aquí en la pupusería mi pueblo salvadoreño Aquí en la ciudad de Caraje Y pues mira ese proceso así para que todos aquellos que miren el video Y quieran echarse una rica pupusa recién hechita al momento Y deliciosa, pues aquí las preparan Aquí te preparan las pupusas de arroz Estilo locuilta o las normales que conoces así al momento Echen un lente a esto, es lo que te vas a comer Si vienes para acá Ahorita vamos a enterrar el diente a una de estas Pues para no quedarme con las ganas Y amortiguar el hambre también yo Porque pues el hambre es canija, ya lo sabes Y así te las van a preparar a ti también Cuando vengas para acá Esa es la vista aérea, mira Para que vengas y les guste también tú Realmente pues no se te antojan Es porque no eres humano Pero qué crees, pues están riquísimas, recomendadas Y esta gente que está acá pues no me va a dejar mentir Buenísima, de verdad que sí Ahí está, mira Mire también para aquellos que quieren Que les gusta el atol de elote Pues aquí lo tienen, mira Calientito Aquí te lo sirven al momento Hecho el mismo día aquí Para que tú lo disfrutes Fresquecito Recién hecho Y pues así es la vista, mira Así te lo van a servir a ti también Cuando te des una vuelta para acá Ven y disfrútalo igual que yo Pues porque como ves Aquí no hay hambre Pues aquí van a encontrarla también Mira el agua fresca De Jamaica Heladita Ahorita para amortiguar el calor Aquí no te vas a quedar con ganas de probar Ni el agua, ni el atol Y tienen también una variedad de sodas Ahora te las muestro Pero mira Así es como te sirven aquí el agua Hasta espumosa Para que veas que está recién hechecita Y eso lo vas a encontrar aquí Con mis amigos de Mi Pueblo Salvadoreño En la ciudad de Caraje Aquí nos encontramos con la pupusería Mi Pueblo Salvadoreño Pues aquí estoy mirando un menú Pupusas De todo tipo Y las que te se te antojan a ti Aquí también hay aguas Atol de elote Y pues me parece que también tienen tamalitos Vamos aquí este Pues aquí voy a preguntarle Oye ¿Y qué menú tienes así para la gente que mira el video? Pues venga y te visite Así para que puedas Pues llenarles el estómago Porque pues el hambre es canija Sí Aquí Pupusería Mi Pueblo Salvadoreño Pues les tenemos preparado Panes con pollo Lo que son panes con pollo Tenemos preparado también Lo que son los tamales Con chipilín y frijol En mi tierra lo conocen como tamalpí Los esperamos aquí Que vayan a probar nuestros exquisitos tamales Tenemos también lo que es Las pupusas Pupusa de arroz Que es tradicional allá en mi tierra Que es solo cuilta Y pues tenemos La especialidad que es el atol de elote Que se nos va rápido Que nos acaba rápido A la gente le ha gustado También vamos a tener empanadas Famosas empanadas Que son típicas en el sabor En el país de nosotros Aquí los esperamos Pupusería Mi Pueblo Salvadoreño Aquí los espera Para que vengan Y se den un antojo Bueno pues aquí nos encontramos Con nuestra amiga Flor Aquí de Mi Pueblo Salvadoreño Pupusería Prepara las pupusas El pan con pollo Que ahorita van a mirarlo Mira aquí es como Está cocinando ¿Qué invitación le das a la gente? Que te está mirando Todos los invitamos A que vengan aquí A disfrutar De nuestra rica comida salvadoreña Se llama Mi Pueblo Salvadoreño Le tenemos variedad de pupusas Revueltas Chicharrón con queso Frijol con queso Calabaza con queso Loroco con queso Y tenemos las de arroz también Los queremos invitarlos Los jueves, viernes y sábado Jueves y viernes Tenemos ricos tamales De chipilín con frijolitos Mira nomás que delicia Y los sábados Los ricos panes con pollo Los esperamos aquí Para disfrutar Nuestra rica comida Bueno pues esa es la invitación De Amiga Flor aquí En Pupusería Mi Pueblo Salvadoreño Vengan a visitarla Y así es como Les voy a cocinar también a ustedes Esas delicias Que tienen aquí enfrente Y pues ¿Qué les cuento? Ahorita vamos a entrar El diente a uno de estos panes Porque pues se ven deliciosos Y pues Para que vean nomás Lo que se van a comer Es cuando se den una vuelta para acá Porque aquí no hay hambre Aquí pura felicidad Así es Y pues aquí va a preparar Un pan con pollo Así para que miren El proceso Pues aquí Pues esa es la vista Le vamos a poner Una lechuguita Como adornito Luego va el Repollo con mayonesa Que eso le da Un gran sabor al pan Esto va así Hacia adentro Luego le vamos a poner El pollito El pollito aquí Luego le vamos a poner Sus vegetales Bien saludable Que es el pan con pollo ¿Verdad? Tomatillo Pepino Y rábano Mira nomás Que rico Este es un escabeche Este es opcional Diferentes lugares de allá Lo hacen Muy diferente Pero este es estilo Mi pueblo salvadoreño Este lo hice yo O sea que tiene un toque especial De ustedes Sí Ah pues más rico Va a quedar entonces Ese pan con pollo Como buen salvadoreño Su berro El berro Nunca debe de faltar El berro No debe de faltar Aquí está ya listo El pancito Aquí los esperamos Con Los ricos panes con pollo Los sábados Y viernes Tamalitos de chipilín Con frijol Y los jueves también Y nunca debe faltar El rico atol de elote Y las jupusas Para aquellos que miren el video Pues No se queden con las ganas Y vengan a probar Este pan con pollo Porque pues Como les vuelvo a repetir Está servido Con la cuchara grande Y así como lo miran Así es como se lo van A preparar ustedes también Y hay que enterrar el diente Porque es para hoy Si no ¿Para cuándo? Porque el hambre es canija Un pan con pollo Calientito Recién salido de la plancha Echare un lente Así para que veas Lo que te vas a refinar Si vienes para acá A mi pueblo salvadoreño Su pucería Con sus berros Su jitomate Rábano Pepino Y una salsa especial Que le ponen acá Hecha en casa Y aquí no hay hambre Hay con permisito Ay pues Madre no friegues Oye ese pollo Ese pollo está buenísimo Hay que ponerle su salsita especial Porque ya está riquísimo Pero con la salsa Y pues mira Apenas con las dos manos Lo vas a agarrar Si vienes para acá Vente con hambre Porque si no traes hambre Tienes que compartirle A tu compañente O a alguien más Porque con ese No te la vas a acabar Así que caile Y ven con hambre Porque aquí no hay hambre Y pues miren Nomás esta delicia De chipilín Ese tamalito Con hoja de plátano Miren el vaporcito Para todos aquellos Que tengan hambre Pues lo lamento Pero pues Una invitación Para que se den una vuelta Ya saben Ahí con permisito Oye Se derrite en tu boca Está suavecito El sabor del chipilín O sea Lo sientes Bien rico No está salado No está simple Está en su mero punto Es algo que Jamás imaginé Que iba a estar tan sabroso Pues hay con permisito Y pues ahí Ahí les va Así como miran Que está Así sabe Riquísimo No se imaginan Cuanto Lo estoy disfrutando No se van a arrepentir Vengan y pruébenlo De verdad Se los digo De verdad Recomendadísimo Y para aquellos Que les gusta Así con salsita Te dan su salsita De tomate Lo puedes bañar O lo puedes comer Como tú quieras Para darle un sabor Extra Un toque extra Esa salsita especial Que tienen Condimentada Tiene un sabor Bueno No te lo puedo explicar Porque Realmente Está sabroso Y no te puedo decir más Solo ven Y disfrútalo Igual que yo Y no te quedes Con las ganas De probarlo Y pues como ya he sabido No hay un buen tamal Un buen pan Sin su actual delote Y más ahorita Que está fresquecito El ambiente Ya lo he probado Está riquísimo Pero lo voy a compartir Para aquellos Que quieran probarlo Vengan para acá Tiene su grano de maíz Y está hecho Con una exactitud Un sabor Que no sé cómo explicarlo Porque realmente El cocinero Es el único que sabe Pero ven y pruébalo Tú también Igual que yo Lo comparto Para que lo pruebes Porque está delicioso Si lo pruebas Aseguro que vas a venir seguido No manches Está buenísimo Bueno pues aquí estamos Con unos clientes De aquí de la pupucería Mi pueblo salvadoreño Y qué me puedes decir Del pan con pollo Que te acaban de preparar ahorita Sí, está muy rico Es mi cena De todos los sábados Me gusta porque Yo sé Que es preparado En el día Es algo fresco Y está muy rico Y aquí es difícil Encontrar una pupusa Que se parezca mucho A las del salvador Y estas Son Las mejores Que he probado Y bueno pues aquí Nos encontramos Como nuestro amigo Dani Y Dani Pues qué le puedes decir A la gente Que está mirando el video Aquí en YouTube Qué sugerencia les da Qué recomendación les das Para que ellos Vengan y prueben Las pupusas Igual que tú Si me preguntas Yo no puedo elegir Aquí la parte más difícil Es elegir entre pupusas Los panes O los tamales Todo lo que ellos traen Porque todo lo que traen Yo ya lo he probado Y todo me sabe igualito Al salvador Es más No he encontrado Un lugar que se parezca Pero la parte difícil Es elegir pupusas Panes O tamales O atol Si te fijas Dos pupusas Porque pues Me pienso llevar un pan O algo Es lo mejor que he probado Y es que están riquísimas Claro Lo que me han dicho Y lo que he probado Pues yo sé que Cualquier persona Que venga para acá Y coma de estas pupusas Va a volver a regresar Y no se va a arrepentir Así que Todos aquellos que estén Escuchando Pues aquí a mi amigo Dani pues Véngase para acá Dese una vuelta Y disfruten su comida Igual que él Igual que yo Y pues Aquí Hambre no hay Aquí pura felicidad Con mis amigos De mi pueblo salvadoreño Esa es su tarjeta Es su número de teléfono Pues si algún día quieras Algún orden especial O llamarles para Algún evento Pues ellos aquí Te van a atender Con mucho gusto Y pues así Este Vas a localizarlos Y ahí te dejo Esta captura Y lo dejo con esta vista aérea Y aquí los esperamos En mi pueblo salvadoreño Pues pues sería Ciudad de Caraje Calle Patata Y Calle Atlante Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!